Seguimos en Dinámica Informativa, canal 35.1 de la TVA, somos Sonda TV y tenemos el placer de recibir en nuestros estudios a la vicerectora electa de la Universidad Nacional de San Juan, la profesora Analia Ponce. Profesora, me da mucho gusto estar con usted. ¿Cómo está? Bienvenida. Igualmente. Bueno, muchas gracias. Doctora en filosofía, ¿no? Doctora en filosofía soy, sí. Bien. Y profesora. Y profesora, obviamente. Que fue mi título inicial. Con muchos desempeños en sociales, fundamentalmente. Sí, sí, sí. Mi facultad de origen, desde el día que ingresé como alumna hasta el momento de hoy, es la Facultad de Filosofía, Humanidad y Arte. Bien. Bueno, profesora, después de todo un largo camino de etapa preelectoral, electoral, finalmente la Universidad Nacional de San Juan ya tiene electa a sus nuevas autoridades. ¿Qué opinión le genera todo este proceso previo y postelecciones? Bueno, hemos vivido este periodo con sentimientos y trayectorias muy, en algunos casos hasta contradictorias, ¿no? Con llevando a cabo un proceso muy lento, con muchos inconvenientes, con muchas prórrogas, con situaciones como la muerte de la ex vicerrectora, nuestra ex vicerrectora Mónica Coca, y situaciones que realmente ni siquiera imaginábamos que iban a suceder y que se fueron presentando en el camino y que fueron también variando el escenario en el cual tiene sentido el acto eleccionario, el voto y la elección de las autoridades universitarias, ¿no? Eso que usted dijo, la presencia de la licenciada Mónica Coca, fue vital, digo, por dos cosas. Primero, por la impronta que ella le dio al cargo de vicerrectora, que será el que va a ocupar usted y que será importantísimo y fundamental dentro del esquema de la universidad. Que no solamente es administrativo y mero acompañamiento del rector, sino también que tiene sus cualidades particulares. Y segundo, porque a partir del fallecimiento de la vicerrectora, marcó un antes y un después en esto, en esto de la carrera electoral. Exactamente. Bueno, fíjese que si uno lee los artículos específicos que están dedicados al perfil y a las funciones del vicerrector o la vicerrectora en el estatuto universitario, realmente parece que es un acompañante del rector o de la rectora. No tiene un perfil muy definido, muy específico. Sin embargo, hemos visto empíricamente en la experiencia anterior que hemos tenido que la licenciada Mónica Coca supo generar un perfil propio de esa figura del vicerrectorado, porque ella fue recortándose nítidamente de estar subsumida en la figura del rector, porque fue una persona que ejerció su rol desde ideas y proyectos propios y desde la ejecución y la puesta en marcha de programas y planes que tuvieron una relevancia sustancial en el presente y en el futuro de nuestra universidad. Así que hay otras formas de ejercer ese rol que no están previstas en la normativa. Claro, no solamente esperaba ser el reemplazante del rector ante la ausencia de la máxima autoridad, sino también que su forma de implementar su trabajo le dio una cuestión particular, que me imagino es la que usted quiere seguir manteniendo del cargo. Bueno, es una pregunta muy difícil la que usted me hace. Ojalá se pudiera, ojalá yo pueda y ojalá las circunstancias, el escenario actual, tan difícil en tantos sentidos, lo permitan. Pero bueno, vamos a tratar de hacer una gestión digna y coherente con lo que hemos venido defendiendo, las convicciones que tenemos y cómo tenemos previstas algunas metas a corto, mediano y largo plazo. La plataforma electoral que fue votada y que ganó, que es la suya y la del rector electo, se compone de cuánto del aporte suyo y cuánto del aporte del ingeniero Wenger, por ejemplo. Acá no hay personalismo. En este grupo de trabajo no hay recorridos o trayectorias que tengan que ver con destacarse individualmente. Es un equipo de trabajo. Nosotros hemos retomado una plataforma que estaba iniciada. Hemos seguido con esa formulación. Hemos tratado de continuar y respetar el modo en cómo fue comenzada a ser elaborada, que fue con el aporte de los distintos estamentos y de las distintas unidades académicas. Así que no podría decir que hay un 50 y un 50, porque en realidad hemos ido recogiendo las voces de la comunidad universitaria. En ese sentido, estábamos totalmente de acuerdo, el ingeniero Berenguer y yo, de que son los verdaderos actores de la comunidad universitaria quien conoce mejor las necesidades y las proyecciones hacia el futuro. Bueno, en virtud de eso, de escuchar, de averiguar, de indagar, se puede decir qué va a ser lo básico que se va a implementar en una primera etapa en la universidad, a partir del 15. Bueno, hay problemáticas que deben ser atendidas ya mismo, que no esperan y tienen que ver en gran medida con situaciones académicas que hay que atender y que hay que favorecer en lo inmediato. Uno de los temas es el tema de la vuelta a la presencialidad y constituirnos en una institución con un carácter bimodal. Para eso hay muchísimo trabajo hecho y muchísimo, pero muchísimo más por hacer. Yo vengo de una reunión con la profesora Rosa Pósito, que es la coordinadora y responsable del sistema de educación a distancia de la Universidad Nacional de San Juan y con ella hemos estado trabajando toda la tarde, por segunda vez ya desde que iniciamos la campaña, porque vamos a tener que atender o poner el foco principal en esa temática. Otra de las temáticas académicas que nos desvelan tiene que ver con la deserción. La deserción, que es una problemática que ya arrastramos desde muchos años atrás, pero que se ha incrementado en el periodo de la pandemia. Vamos a trabajar en un programa de recuperación de esos estudiantes. Fundamentalmente es eso lo que nos va a poner en foco la cuestión al inicio. Los temas complicados, doctora. Ha tocado. Bastante, bastante. Primero la bimodalidad, que estamos, no solamente la universidad, sino todo el sistema educativo a partir de esta pandemia, está navegando en cuestiones muy inciertas de la virtualidad, de la presencialidad. Y otro de los temas es la carencia que tienen los estudiantes de más atención. Más atención, recibir más atención, recibir más apoyo. Hay estudiantes que tienen una situación económica muy acortada, muy complicada, y nadie los escucha y nadie los ve. Por eso me parece que va a ser determinante lo que dijo usted de tratar de evitar la deserción a partir de todas estas cuestiones sociales que tiene ese tema, ¿no? Sí, sí. La deserción tiene múltiples causas. Es una problemática justamente multicausal. En realidad hay aspectos que exceden la incidencia que pueda tener la universidad. La universidad, por supuesto. Pero también hay formas en que podemos... Cuestiones muy particulares de cada uno. De cada uno, sí. Y hay problemáticas sociales o socioeconómicas y culturales que existen previamente el ingreso del estudiantado al sistema universitario, pero que la universidad dispone de herramientas para al menos paliar algunas situaciones. Entonces vamos a trabajar mucho en eso porque queremos una universidad que tenga un foco de atención en los estudiantes prioritariamente, ¿no? Y bueno, ahí se ponen en cuestión, digamos, temas que tienen que ver con los derechos estudiantiles como sujetos hacia el cual se dirige el trabajo de la universidad, sujetos de derecho. Y también temas de los derechos laborales de los docentes, ¿no? Que han visto aumentada, en algunos casos yo diría hasta triplicada su esfuerzo laboral. Y que, bueno, tenemos que generar un sistema lo más equilibrado posible en la atención de estos derechos de estos dos agentes de la comunidad universitaria que a veces parecen en tensión, parecen que los derechos de uno atentan contra los derechos del otro, pero somos todos parte de lo mismo. Bueno, creo que todo este proceso de suspensión de las elecciones en la universidad llevó a que se reconozca un poco esos derechos de algunos docentes. Sí, sí. Y que se trabaje. Y que a partir de este momento sea un antes y un después en eso. Porque en definitiva eran docentes que venían trabajando, venían haciendo su aporte a la universidad durante muchos años y es como que no eran reconocidos. Sí, sí. De todos modos hay que ordenar bastante la cuestión de los cargos docentes. No va a ser un tema fácil, seguro. Sí, sí. La universidad ha crecido muchísimo en estas últimas dos décadas con un crecimiento, yo diría, no muy planificado. Por lo tanto, hay muchos desequilibrios, muchas injusticias, muchas asimetrías que habría que empezar a corregir, ¿no? Hay docentes que tienen, con un cargo de 10 horas semanales, que tienen que corregir 700 parciales. Y eso sabemos que no es posible. No es posible. Entonces hay que corregir esas situaciones porque no hay atención del alumno que resista a esa relación. ¿Cómo hace el docente? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo hace el docente abrumado de trabajo con la corrección de parciales? ¿Cómo hace para estar lúcida frente al aula? No lo puede hacer. Claro. No lo puede hacer. No lo puede hacer. Muchas preguntas, evidentemente, surgen. Uno de los temas que más se puso en la campaña electoral y fueron tratados por todos los candidatos fue el tema obras en la Universidad Nacional de San Juan. Y hay una deuda histórica que se llama Escuela de Música. ¿Qué nos puede aportar de eso en lo inmediato? Bueno, nuestro futuro secretario de Obras ya está trabajando en eso. Yo más no le puedo decir porque es un tema que me excede, pero de verdad que es una deuda que tiene mucho tiempo. Vamos arrastrando esa situación. Y la Escuela de Música y todas las áreas, que no son solamente la Escuela de Música, sino la orquesta y los coros, están complicados por el tema edilicio, más que antes. Claro. Más que antes porque, como usted sabe, mucha de la actividad relacionada con la música, coro, enseñanzas y orquesta, se hacía en el auditorio. Que está cerrado desde el 18 de enero por refacciones ocasionadas por el terremoto. Así que si antes era un tema crítico, ahora lo es doblemente. Y ahí tenemos mucho trabajo por hacer. Y lo cultural y lo musical de la universidad es magnífico. Realmente tiene orquestas que hay que tenerla muy en cuenta. La orquesta universitaria, la orquesta de tango, recuerdo algunos de los trabajos culturales que tiene. Así que me parece muy bien que esto que se ha expuesto en la campaña política como una gran deuda de la universidad, sea tenido en cuenta para los próximos días. Así es, así es. Realmente que sea muy interesante. Sí. No, esperamos que las obras se puedan continuar lo más rápidamente posible y dar algunos resultados, algunas señales importantes a la comunidad de la Escuela de Música que los está esperando. Escuela de Música, hemos tocado un ejemplo que ha sido tocado por todos los candidatos a rectores, pero hay refacciones en cada una de las facultades. Nosotros tenemos la triste historia del fallecimiento de uno de los alumnos hace un par de años, que se concluyó hasta hace poquito tiempo, ese juicio. Y bueno, son cuestiones que pegan fuerte y que demandan una atención permanente de la universidad, que seguramente ustedes dentro del gabinete y de la futura gestión va a ser analizado. Doctora, otro de los temas, colegios preuniversitarios. La familia de los colegios preuniversitarios seguramente demandan una expresión pública por parte de las flamantes autoridades. ¿Qué se le puede decir a esa persona? Bueno, que vamos a trabajar en la vuelta a la semipresencialidad, ¿no? Vamos a trabajar en ese esquema que permita, digamos, atender a los reclamos de las familias y también cuidar a nuestros docentes. Así que vamos a hacer esa tarea que de por sí es muy difícil porque justamente hay que lograr un equilibrio entre los derechos de unos y de otros. Además, mantener el nivel de los colegios preuniversitarios que ha sido durante prácticamente toda la vida muy destacado, de muy gran nivel de enseñanza. Las escuelas, los colegios y las escuelas preuniversitarias tienen no solo un nivel de excelencia académico, sino de prestigio social que queremos mantener y queremos que sea de alguna manera un modelo para muchas escuelas que se miran en ese modelo. Es un modelo, es un modelo, son modelos las escuelas universitarias por el nivel y la calidad de enseñanza. Otra de las preguntas, Escuela de la Salud. A ver, la pregunta que nos hacían en poco tiempo. ¿Futura facultad? Casi con seguridad. Casi con seguridad. Y la universidad tiende a crecer y tiende a fortalecerse y tiende a reforzar sus unidades académicas. Así que no imagino en qué plazo, pero sí seguramente va a ser una futura facultad. Bien. El crecimiento es notable y, bueno, allá vamos, hacia ese lugar vamos. El otro día, en esta semana, particularmente, el rector electo, el ingeniero Berenguer, se reunió con el gobernador de la provincia. Esa reunión se llevó a cabo en un contexto de ayuda y trabajo en conjunto. Totalmente, totalmente. El gobierno de la provincia y el gobierno de la universidad van a tener que ponerse de acuerdo siempre por el bien común de la comunidad sanjuanina toda. No es posible desconocerse ni darse la espalda. Así que sobre ese espíritu vamos a trabajar. Además, un trabajo cifrado en años, ¿no? De trabajo conjunto y de apoyo mancomunado entre la universidad y el gobierno de la provincia. Los principales actores del gobierno fueron, en su mayoría, egresados de la Universidad Nacional. Y, bueno, tiene mucho predicamento en la sociedad sanjuanina, ¿no? El cual me parece que esos dos puntos se tienen que tener en cuenta. Sí, sí. Bueno, profesora, así un gusto recibirla. Muchas gracias. No sé si le ha quedado algo como para decirle. Bueno, hay mucho para conversar. Así que lo vamos a continuar cuando sea necesario y ustedes nos inviten. ¿Fue amiga de Mónica Coca? Fui, no fui amiga íntima, ¿no? Fui una persona cercana a ella en los últimos años porque era una figura femenina con la que yo tenía una sintonía importante. Había una empatía mutua y estábamos dispuestas a trabajar juntas. No fue posible. Seguro, lamentablemente. No fue posible. Muchas gracias, profesora. Bueno. Ha sido un gusto recibirla y seguramente será la primera de muchas charlas que mantendremos en el canal. Sí, así es. Y muchas gracias por la invitación y mantengamos el diálogo abierto. Y toda la suerte del mundo para lo que viene. Gracias, gracias. Que será un trabajo realmente muy arduo. Sí. Muy bien, la profesora futura, no, candidata, electa, vicerectora de la Universidad Nacional de San Juan en los estudios del canal. Vamos a hacer una pausa, luego seguimos con más Dinámica Informativa. Gracias. Gracias. Gracias.